Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Toma Nota en emisión especial de cuarentena. Ustedes desde sus casas, nosotros desde las nuestras, cálculo que ya estarán almorzando por ahí, yo estoy tomando unos matecitos para poder presentarles todos los contenidos que tenemos en el programa de hoy con actualidad universitaria, actualidad política, económica, entretenimiento, tecnología, tenemos un montón de cosas que van a poder volver a ver en nuestra página web www.guglartv.com.ar y en las redes sociales, estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, en todas nos encuentran Como Unlar TV. Dicho esto, empezamos el programa de hoy de esta forma. Datos económicos, una fuerte baja de la recaudación y una importante suba en los alimentos. Escuchemos a Matías Merajetman. Dos datos económicos para seguir en estos últimos días. El primero es el que tiene que ver con los aumentos de precios. Según datos del INDEC, en el primer trimestre del año, lo que más aumentó de precio en la provincia de La Rioja son nada más y nada menos que los alimentos. La evaluación del INDEC no toma en cuenta la totalidad relacionada con la pandemia, porque solo viene el primer trimestre, es decir, analiza hasta el mes de marzo, que incluye 10 días de la pandemia en relación al aislamiento preventivo social y obligatorio. De todos modos, eso nos deja de marcar que en este proceso inflacionario, que ya venía fuerte en el 2019 y que con la pandemia encuentra otros elementos en este 2020, los alimentos son los que más aumentaron de precio en La Rioja. Segundo dato. El segundo dato lo aporta el Estado Nacional. En el mes de abril, la recaudación de impuestos quedó 30 puntos abajo de la inflación. Para ponerlo más claro, la nación en lo que le transfiere la provincia aumentó un 18%, pero ese 18% es comparado con un año antes, y un año antes las cosas, según la inflación, valían un 57% menos. Esa diferencia de 30 puntos está relacionada directamente con la baja en la actividad económica. Abril fue el primer mes en el cual el gobierno de la provincia de La Rioja, por la baja de la actividad económica a nivel nacional, sintió el impacto de que menos recursos estuvieran llegando a las cuentas provinciales. Un elemento que se veía venir, pero que no deja de preocupar y mucho de cara al futuro. Bueno, las licencias del personal de la Universidad Nacional de La Rioja se tramitan por un nuevo sistema. Los y las no docentes de la UNLAR se capacitan para seguir firmes cumpliendo con las tareas. Los trabajadores no docentes de la Universidad Nacional de La Rioja comenzaron a ser capacitados desde el pasado lunes 4 de mayo en el SIU Sudoku, que es el Sistema Único Documental. El mismo fue aprobado e implementado desde el Consejo Interuniversitario Nacional para ser implementado en todas las universidades del país. Pero esta capacitación que se está dando en la UNLAR viene dada desde la Secretaría de Asuntos Académicos a través de su dirección de informática, por supuesto, bajo la coordinación de la Secretaría de Asuntos No Docentes y permitirá una capacitación en cuanto a lo que tiene que ver con los trámites de licencias a través de este sistema. El mismo viene a reunir toda la información que está circulando a través del SIU Guaraní, que es el que usamos los estudiantes junto con los docentes, el SIU Mapuche, que es el de docentes y no docentes, pero también del SIU Pilagay y el SIU Diaguita, que es para las instituciones y los proveedores. De esta manera es una nueva herramienta que se está brindando a los trabajadores desde lo que tiene que ver con el comienzo de la pandemia para seguir garantizando esta migración hacia la virtualidad de todo el sistema universitario y de esta manera garantizar el calendario académico 2020. Conectar UNLAR es un programa que contempla varias líneas de acción, entre las cuales, bueno, ya se llevó a cabo la primera, que fue la entrega de 300 chips con 5 GB de datos para estudiantes que no tenían acceso, no tenían la posibilidad de conectarse para cursar sus clases. Bueno, este primer paso ya se dio, se vienen varias cosas más. Veamos de qué se trata en esta noticia. Estamos llevando adelante el lanzamiento del programa Conectar UNLAR. Es un programa integral, busca dar respuestas a jóvenes que han manifestado dificultad, para lo cual se ha llevado adelante una inversión de 300 chips con la empresa, con la empresa Telecom. Un día muy lindo para celebrar, digamos, el avance respecto a los estudiantes, los compañeros y compañeras. Es la entrega por parte de la universidad de 300 chips con una capacidad de 5 GB por mes, alrededor de dos meses, con la intención después de duplicarlo a esa cantidad, digamos, de mes o, digamos, de llegar a más estudiantes. En un dato no menor, 101 estudiantes de esos 300 son del interior de la provincia. Y sobre todo las clases que se van a ver agregadas, impactadas y acompañadas por un desarrollo de herramientas importantes, con un trabajo y una firma de convenio que en su momento firmó la universidad con Google. Con el tema de Google, JetSuite, también en esta primera etapa los docentes se van a estar beneficiando, pero creo que hay que celebrarlo porque va a ser, digamos, una herramienta muy importante para los estudiantes que puedan llegar a tener un mejor acceso, más seguridad y, digamos, y tener más posibilidades de llegar a las clases virtuales con este programa. Sabemos que la conectividad es mucho más compleja, donde estamos dialogando con las empresas de telefonía, donde estamos dialogando incluso con la empresa con Internet para Todos, para que también pueda acercar y mejorar la conexión. Y nos queda trabajar mucho en lo que son los programas y tutorías de capacitación que van a venir de la mano de la Secretaría Académica, de la Subsecretaría de Informática, como también vamos a generar otras líneas de capacitación y tutorías en distintas temáticas que podamos fortalecer todos nuestro desempeño. Conectar UNLAR implica todo un trabajo que viene realizando la Secretaría de Extensión Universitaria a través del voluntariado, que busca poner en contacto recursos tecnológicos, como, por ejemplo, la posibilidad de armar un banco solidario de equipos de PC para que puedan ser puestos en condiciones en nuestra universidad y podérselas acercar tanto a docente como a estudiante para llevar adelante las clases. Bueno, tenemos novedades con respecto al pago de impuestos de manera digital aquí en La Rioja. Fernando Álvarez Méndez nos explica de qué se trata el botón de pago. Hola amigos y amigas de Toma Nota, ¿cómo les va? Nuestro bloque de hoy habla pura y exclusivamente de los beneficios que tiene tanto el municipio de La Capital como el gobierno de la provincia de La Rioja como Internet para Todos y el Banco Rioja, además de rentas tanto provinciales como municipales para nosotros poder acceder a formas de pago y formas de regularización de nuestras obligaciones de manera electrónica, quedándonos en casa y respetando el aislamiento social y obligatorio. Esta semana el municipio anunció que ya fue acreditado y dado de alta el botón de pago por lo cual vas a poder entrar al sitio oficial del municipio de La Capital. Lo pueden buscar en Google, si no recuerdan la información, ponen Municipalidad de La Rioja les aparece el sitio oficial. Van a encontrar abajo a la izquierda un botón de pago que los hará acceder a el primer sitio donde pedirá su mail y su contraseña y posterior hacia la página de rentas municipales para que ustedes decidan qué impuesto es el que van a pagar a través de Mercado Pago. Recuerden ustedes que Mercado Pago ofrece la solución monetaria tanto con tarjeta de débito como con tarjeta de crédito. Pueden optar por cualquiera de las dos opciones. También dependerá de cuál es el arreglo que haya tenido el municipio con respecto a las formas de pago y los medios de pago de este botón que se habilitó esta semana. Nos vamos a ir del municipio a la provincia, nos vamos a ir a Rentas Provinciales, a la DGIP. Ellos también tienen un botón de pago, ustedes tienen que ingresar con su clave, con su usuario, el que tiene cada uno de los contribuyentes, el que se les otorga por primera vez cuando se inician los trámites, elegir cuál es la opción que ustedes pueden pagar, con las excepciones por supuesto, y les va a aparecer la opción de hacerlo a través o de una boca de pago sin tener que ir a Rentas, que recuerden que está cerrado, su funcionamiento no es el óptimo porque se está utilizando el lugar como boca de pago también de sueldos, pensiones y jubilaciones. Podrán elegir o una boca de pago rápido o también la opción de hacerlo con Mercado Pago, al igual que la opción del municipio con tarjeta de crédito o con tarjeta de débito para poder regularizar su situación. Internet para todos es otra de las buenas noticias, en el costado derecho, en el margen derecho abajo va a aparecer la opción, es una ventanita emergente que oscila todo el tiempo, dice pagar, ustedes cliquean, ponen su número de DNI o el del titular de la cuenta, les aparecerá su resumen mensual y cuáles son las boletas que ustedes deberán abonar con un botoncito celeste que dice pagar. Cliquean e inmediatamente Mercados Pago los traslada hacia la opción para que ustedes puedan hacerlo con tarjeta de débito o con tarjeta de crédito, siempre teniendo en cuenta que estas opciones fueron generadas para evitar salir, evitar romper la cuarentena o este aislamiento social y obligatorio, cuidarnos, quedarnos en casa para siempre contribuir con esa forma de cuidarnos. Y por último nos vamos al Banco Rioja, el Banco Rioja además de todas las opciones y las múltiples opciones de pago, ha lanzado tres guías especiales para la utilización de las tarjetas del Banco Rioja, para la utilización de la app y para la utilización del home banking. Estas guías están en formato PDF, vos ingresas al sitio oficial del Banco Rioja, si no lo conoces la página, lo podés poner a través del buscador de Google, abajo a mitad de página, al lado del resumen de pago de haberes, vas a encontrar un link que te dice facilidades para tus aplicaciones, para el home banking o para la utilización o pago de las tarjetas de Banco Rioja. Vos cliqueas, te va a dar la opción de descargar el formulario en PDF y ahí tenés esclarecido todos los problemas comunes que te pueden pasar. No podés generar la clave token, te da una ayuda. No podés abrir tu home banking, por qué motivo te da también la solución. No te llegó la tarjeta de débito, no te llegó la tarjeta de crédito del Banco Rioja, te da las formas de contacto, te da las soluciones vía online, para que no tengas que moverte de tu casa, para que no vayas al banco los días que no te corresponden y para que el día que te toca ir al supermercado o a pagar algún impuesto que no tenga botón de pago electrónico, no pierdas tiempo tampoco en un trámite tan extenso como ir al banco. Así que ya saben, tanto Internet para Todos, Renta Municipal, Gobierno de la Rioja, Renta Provincial y Banco Rioja te están dando la solución para que te quedes en casa y puedas cumplir tus obligaciones sin romper la cuarentena. Necesitamos informatizarnos, necesitamos avanzar en esta nueva era y los botones de pago electrónico son seguros, son confiables, te entregan recibo, no hay ningún tipo de problema y ante cualquier duda podés realizar la denuncia a los entes que están ofreciendo esta opción. No tengas dudas, siempre es lo mejor el pago electrónico para respetar esta cuarentena. Así que ya sabes, en los próximos bloques de Toma Nota vamos a repasar en detalle estas guías que te ofrece el Banco Rioja puntualmente para que puedas acceder a las soluciones que tienen de acuerdo a la aplicación, al home banking y a las tarjetas, tanto así como en este caso como en el resto de las reparticiones gubernamentales que te ofrecen una solución a través de Mercado Pago. Yo estoy muy contenta de poder traerles todas las semanas un informe de periodismo joven, ¿no? Producido por estudiantes de la licenciatura en Comunicación Social del Aular. Aprovecho de paso y les mando un beso gigante a Nico Urus, a Conti Toquef, que son parte de este equipo de producción que genera, bueno, este material exclusivo de Toma Nota, ¿no? Todas las semanas. En este caso vamos a ver un informe de distintas personas que trabajan afuera, como ya sabemos, hay muchos a quienes les toca dejar sus casas en este contexto de aislamiento, de crisis. No quiero decir mucho porque lo van a presentar mis queridos Gonzalo Maturano, Mariano Soria y Shirley Mercado. Los escuchamos. Muy pero muy buenas a todos. En este nuevo informe para Periodismo Joven vamos a hablar sobre el trabajo en la vía pública. Trabajar en cada uno de los espacios y rincones de nuestra ciudad manteniendo un contacto frecuente con otras personas era algo de lo cotidiano. Sin embargo, ahora todo dio un giro a causa del COVID-19. Trabajadores de kioscos y de equipos de medios de comunicación nos comentan un poco esta nueva experiencia. ¿Qué ven en la vía pública y qué cosas han cambiado en su labor diaria? Hola, mi nombre es Francisco Campos Robles y soy moguilero de Radio La Red. En estos tiempos de pandemia mi trabajo se ha visto muy afectado por la situación, dado que el moguilero vive de contarles historias de la calle. Y en estos tiempos, en la cuarentena, donde la gente está en su casa o mayormente está en su casa, se dificulta mucho contar esas historias porque el principal factor que es la gente no está. Entonces ya no hay accidentes, no hay manifestaciones, no hay ni siquiera una historia de color para poder contarles a nuestros oyentes de qué es lo que está pasando en la calle. Hola, mi nombre es Emanuel, trabajo en mi kiosco en la zona sur de la capital de La Rioja y pese la cuarentena, estamos habilitados para seguir atendiendo al público. En cuanto a la atención al público, lo que tratamos de hacer es atender a través de una ventana para no tener un contacto directo con las personas. Y a la hora de recibir algún tipo de producto o el dinero, nos tratamos de higienizar los humanos con alcohol. Una de mis primeras salidas en cuarentena fue el día de cobro de los jubilados y ese día mantuve la distancia, tuve siguiendo al pie de la letra todas las recomendaciones del Ministerio de Salud. Salí con barbijos, salí con guantes, salí con protección en la vista y todo el tiempo manteniendo la distancia, tratando de hablar con la gente de una forma que me entiendan, pero que no se pongan nerviosos porque yo esté muy cerca o porque los puede llegar a contagiar de algo. Hemos decidido tomar diferentes tipos de medidas para la hora de prevención, como el uso de guantes, barbijos y también el uso de diferentes tipos de productos para la higiene, tanto personal como para el cliente. Bueno, mis medidas de higiene comienzan cuando me voy en realidad en mi casa, no cuando llego. Porque cuando yo me voy, dejo una moda de ropa lista al lado de la puerta para llegar y cambiar. Después cuando llego, tengo una cajita donde dejo las llaves del auto, las llaves de la casa, pongo mi billetera, los auriculares, los teléfonos que uso para trabajar y paso derecho sin escala al baño. Ahí me baño, salgo y con alcohol, con un pañito con alcohol, empiezo a desinfectar el teléfono, la billetera, las llaves. Una vez que hago eso, pongo a lavar la ropa con la que estuve afuera y de ahí recién me puedo relajar. Todo esto me lleva entre media hora y 45 minutos poder estar tranquilo y relajado después del trabajo. En cuanto a las medidas de seguridad de policial que se están tomando dentro de la zona, específicamente en las calles, es por un lado de concientización y por otro lado de prevención, para que se siga utilizando los barbijos y se siga cumpliendo con la cuarentena. Para llegar a la radio desde mi casa tengo tres controles para pasar, en los cuales nunca tuve ningún problema. Siempre que bajo les muestro mi credencial, les digo trabajo para la radio y me dejan pasar. Y ya cumpliendo mi trabajo en la calle, sí me ha tocado que un par de veces algunos policías me han parado para preguntarme porque me han visto ya dando vueltas por la zona o si me tengo que quedar esperando algún acontecimiento, me quedo quieto o me siento por ahí en algún banco a esperar, me paran, se acercan, me preguntan qué estoy haciendo porque estoy en ese lugar y ahí yo otra vez muestro mi credencial, les digo quién soy, acredito que soy yo y no tengo ningún inconveniente. Si tengo que nombrar o para mí cuál es la principal diferencia entre mi trabajo actual y cómo era hace un mes, es la gente. Ahora cuando me toca acercarme a personas que están en la calle para hacerles alguna entrevista o para sacarles un pequeño comentario del día, la persona se aleja y lo primero que siente cuando uno lo aborda tratando de hacerle una pregunta, lo primero que hace es que se aleja y medio como que rechaza y se va. Que en realidad normalmente también pasa en algunos momentos pero ahora eso se ha incrementado mucho más. Lamentablemente el movimiento en la calle que se ve, al menos en esta zona, es muy transitable. Las personas no están tomando las medidas necesarias de la cuarentena. Mira, para hablar de la calle hay días y días. Me ha tocado salir días en los que en la calle no hay nadie, no hay un auto, no hay una familia caminando, no está ni siquiera el que vende el diario, no hay nadie. Y me ha tocado salir días en los que pareciera que no hay cuarentena, que no está pasando nada. Me tocó días de ver calles llenas de gente, sin respetar ninguna distancia, sin ningún medio de protección, sin nada. Tengo que hacer un promedio y se está respetando y hay menos movimiento, pero no el menos movimiento que debería haber. COVID-19, la importancia de actuar a tiempo y juntos. La vacuna somos todos. Ya sabemos que lo más importante para enfrentar esta pandemia es la prevención, como el lavado de manos frecuente y respetar el aislamiento social obligatorio. ¿Por qué? El coronavirus es una molécula de proteína recubierta por una fina capa de grasa. La espuma de jabón es capaz de destruir esa grasa y desintegra al virus. Cualquier jabón sirve para lograr este efecto. Por eso es muy importante lavarnos las manos antes de comer y cocinar y en especial al volver de la calle o lugares públicos donde pudimos estar en contacto con el virus. Para que el lavado de manos sea efectivo es importante hacer mucha espuma y frotarse bien toda la superficie de las manos durante más de 30 segundos. La otra medida fundamental es mantener la distancia social y quedarnos en casa. La evolución futura de esta pandemia depende de cómo actuemos hoy. Si no respetamos el aislamiento, la infección se puede propagar rápidamente. Miles de personas se enfermarían al mismo tiempo. No habría suficientes recursos, personal médico ni equipamiento para tratarlas. Y deberíamos lamentar muchas muertes habitables. En cambio, si nos quedamos en casa y respetamos el aislamiento social, podemos lograr que los contagios se den mucho más lentos en el tiempo y garantizar la atención adecuada para todas las personas que requieran cuidados hospitalarios especiales. Así, vamos a salvar más vidas. Por eso, pensá que cuando te quedas en casa, te estás cuidando y además proteges la salud de los demás. Hoy, la vacuna contra esta pandemia se llama solidaridad y está en las manos de todos y todas. Cuidarte es cuidarnos. La terapia intensiva Habilitamos tres unidades en la terapia intensiva complementarias a ese sector de seis camas. Vimos que no era suficiente. Entonces, con fondos de la universidad, con fondos extraordinarios que envió el gobernador de la provincia y articulados por el ministro de Salud, comenzaron las obras intensas para habilitar un primer sector de habitaciones, donde se está trabajando en este momento, para pasar a un segundo sector de unidades, con lo que se van a completar 18 habitaciones con doble cama, es decir, 36 camas más unidas las que ya tenemos. Complementadas por obras externas en el hospital, sobre todo una obra que va a colocar un módulo específico que va a estar entre el ingreso de los pacientes al hospital, por el hospital de día y la decisión o no de llevarlos al instalado. Vamos a ampliar una oferta del hospital de 50, 60 camas como unidades de aislamiento, que creo que es el aporte que en este momento va a hacer la universidad, en este caso a través del hospital escuela, como una devolución a la sociedad, una función sustantiva de la universidad en la vinculación con la sociedad. De esta forma, a través del hospital, la universidad está devolviendo a la sociedad el aporte que ellos están haciendo. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Es una semana de definiciones sobre qué pasará con las medidas en relación a la cuarentena. Escuchamos a Matías Merajera. Comienza una semana clave para el gobierno provincial y para el gobierno nacional. Como cada 15 días hay que tomar la decisión de si continúa o no la cuarentena y qué modalidades va a tomar en cada una de las provincias. Desde su tiempo, está claro que el gobierno nacional tiene dos criterios. Uno, que la cuarentena es administrada geográficamente. Es decir, cada territorio tiene que avanzar en sus diferentes posiciones alrededor de qué hacer con respecto a la situación que le toca vivir. Y por otra parte, justamente, son los gobiernos provinciales los que van a tomar la decisión de cómo avanzar en la administración de la cuarentena. En ese sentido, empieza una semana donde el gobierno de La Rioja va a tener que definir, primero, qué hacer con capital, que es la principal cuestión controversial a partir de la presión de los sectores comerciantes, la presión de los diferentes sectores económicos que empiezan a pedir flexibilizar. Y algunos municipios del interior que ya han comenzado a flexibilizar sus actividades comerciales, si van a profundizar o no ese camino. Obviamente, como todo lo que tiene que ver con esta pandemia y en cada momento de definiciones, los últimos estudios, los últimos resultados, la cantidad de contagios que se vayan provocando serán la clave para saber las decisiones que los diferentes gobiernos van a estar tomando. Horas claves para saber cómo sigue la cuarentena en la provincia de La Rioja. Estas noticias me encantan. Hay libros digitales gratuitos disponibles para docentes y estudiantes y nos lo cuenta en detalles Nathalie Lottier. Una noticia muy linda e interesante es que estudiantes y docentes ya podemos acceder y disfrutar de casi 50.000 obras en español a través de la biblioteca virtual El Libro, que tiene tanto libros como artículos científicos, tesis, investigaciones de las ramas más variadas del conocimiento y que lo único que necesitas es ingresar al campus virtual de la ULAR con tu usuario, por supuesto, y arriba a la derecha te va a salir una pestañita en la que seleccionas la opción de El Libro. Ahí ingresas, te registras sin ningún costo y podés comenzar a buscar todos los libros y los artículos que desees leer, ya sea por su autor, por el campo de investigación que te interese y también tenés un montón de herramientas que te van a permitir leer en línea, subrayar, hacer anotaciones o incluso descargar el archivo y poder leerlo tranquilamente desde cualquier dispositivo. Mediante distintas gestiones entre la Universidad y el Consejo de Médicos de La Rioja, aquellos profesionales que tengan el título en trámite podrán gestionar ante el Consejo una matrícula provisoria. Autoridades de la ULAR nos cuentan de qué se tratan estas medidas. Por gestiones del Departamento Académico de Ciencias de la Salud, gestiones del área de Secretaría de Graduados y de la Universidad, se ha tomado contacto con el Consejo de Médicos de la provincia de La Rioja y en el contexto tan extraordinario que tenemos en la actualidad por la pandemia del COVID-19, para que aquellos profesionales médicos graduados de la Universidad Nacional de La Rioja en el mes de diciembre y que se encuentran actualmente con su título en trámite, puedan obtener una matrícula de carácter provisoria por 120 días, hasta tanto desde la Universidad y todas sus dependencias, se está realizando y acelerando los trámites para que puedan obtener su título definitivo. También quiero agradecer en nombre de la Universidad, al personal no docente y a los funcionarios que desde sus casas están trabajando, llevándose los expedientes para poder apurar también el trámite de título del resto de profesionales. Todo aquello que está en trámite, su título en trámite se está trabajando, más allá de la cuarentena para la administración lo estamos haciendo, y todos aquellos médicos también y enfermeros, como terapistas y licenciados en vivo y imagen, estamos apurando con mayor celeridad y haciendo este tipo de convenios para que nuestra sociedad pueda tener su servicio en este momento que estamos trabajando. Desde la Subsecretaría de Vinculación Tecnológica de la UNLAR, los distintos docentes, los y las docentes, vienen compartiendo con nosotros su conocimiento para poder aplicarlo a la vida cotidiana, a nuestra vida cotidiana. La semana pasada hablábamos de huertas, que dicho sea de paso, si no vieron ese informe o quieren volver a verlo, pueden hacerlo en nuestra página web www.unlatv.com.ar, está muy bueno para quienes quieran iniciar la huerta en su casa. Esta semana el ingeniero Daniel Bermejo, que es el responsable de la fábrica de dulces del Parque Tecnológico de la UNLAR, nos va a compartir algunos tips, algunos consejos útiles para tener en cuenta a la hora de hacer las compras en el supermercado. Lo escuchamos. Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Daniel Bermejo, soy ingeniero agroindustrial y estoy a cargo de la fábrica de dulces de la Universidad Nacional de La Rioja, la unidad diáctrico productiva de dulces, mermeladas y frutas en almíbar. En este pequeño video, y en función de la pandemia que estamos viviendo, COVID-19, vamos a hacer algunos pequeños tips para poder comprar alimentos seguros cada vez que vamos al supermercado. Primero y principal, veamos la forma de llevar un pequeño pañito, un papel descartable donde podamos limpiar el barral del carro que nosotros estamos agarrando con un poquito de alcohol en gel, de alcohol, de lo que nosotros tengamos a mano para que no infectarnos, ya que vamos a tener durante toda la compra en nuestro supermercado este carro en nuestras manos. Llevar una pequeña lista de lo que vamos a necesitar, porque tenemos que diferenciar los alimentos que están refrigerados, comprarlos siempre al último, porque no podemos permitirnos cortar toda la cadena de frío de este producto, y sacarlo primeramente, es decir, no podemos ir a elegir los yogures, ¿no cierto?, primero, o la leche refrigerada, y ponerla en el carro para dar toda la vuelta al supermercado. Eso es crítico porque estaríamos cortando la cadena de frío de ese alimento, teniendo en cuenta que las colas de los supermercados pueden ser lerdas, y tenemos el producto que lo hemos sacado al principio, y bueno, eso nos va a degradar nuestro alimento. Otro tip que necesitamos saber es el tema de las latas. No debemos comprar jamás una lata que esté oxidada, que esté abullada, ni que esté inflada, es decir, que veamos que los fondos de la lata salen hacia afuera. Entonces, ¿por qué?, porque una lata que tiene sus fondos hinchados, significa que está habiendo una fermentación dentro de ese producto, por lo cual tenemos gas internamente. Entonces, esa lata nunca la vamos a elegir. Luego, una lata que está abollada, tampoco, porque internamente esa lata tiene lo que nosotros denominamos un barniz sanitario, que al estar abollado, estamos perdiendo ese barniz sanitario, y el producto entra en contacto con el alimento. De igual manera, una lata oxidada, tampoco deberíamos elegirla, porque el óxido es muy factible que esté llegando al alimento. Lo ideal es limpiar todo lo que hemos comprado en nuestro supermercado. Y antes de entrar a nuestra casa, tener un pequeño trapo de piso con agua, con lavandina, para desinfectar la suela de nuestros zapatos o de nuestras zapatillas. Siempre limpiemos todos los alimentos que hemos traído, ya sea con una pequeña solución de agua con lavandina, 20 o 30 gotas por litro de agua, y ponemos 20 o 30 gotas de lavandina. Con eso podemos limpiar todos estos alimentos, ¿no es cierto?, para prevenir que tengamos un contagio internamente en nuestra casa. Todas las bolsas que nosotros llevamos al supermercado para traer nuestra mercadería, lo ideal también es después lavarlas, meterlas en la lavarropa y lavarlas. Limpiar la lata siempre antes de abrirla, porque las latas estuvieron en depósito, ¿no es cierto?, y no sabemos en qué momento tal vez una rata o cualquier tipo de insecto ha depositado sustancias extrañas en esa parte de la lata. Y si nosotros no la limpiamos, estamos introduciendo toda la cantidad de microorganismos al alimento y después nosotros lo consumimos. Por eso es tan importante limpiar perfectamente todas las latas por ambos fondos. La lata no tiene un fondo y una tapa, se denominan fondos. De igual manera, si nosotros vamos a consumir una lata de gaseosa, una lata energizante, debemos limpiarla. Nunca abrirla, ¿no es cierto?, para consumirla inmediatamente, porque podemos contraer cualquier tipo de enfermedad. Este es mi humilde aporte desde aquí. Muchas gracias. Lo que viene ahora es la explicación de una noticia importantísima para la UNLAR. La verdad que siempre hay de qué enorgullecerse en esta Casa de Altos Estudios. Porque distintas universidades postularon a una convocatoria con proyectos para abordar desde distintos aspectos el COVID-19. Y la UNLAR fue seleccionada. Se aprobó un proyecto de la UNLAR en este sentido. Nathalie Lotier nos va a contar un poquito más. Con gran orgullo te contamos que un proyecto realizado por una investigadora de la UNLAR fue aprobado a nivel nacional y ahora recibirá un apoyo económico para poder seguir fortaleciéndose y poder llevarse a cabo. Este proyecto fue presentado ante una convocatoria de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación. Y este fue presentado por la doctora en Ciencias Químicas y Virología de la UNLAR, Patricia Córdoba. Esta investigadora pertenece al Instituto de Farmacia y Bioquímica del CENIT, que es de la Universidad Nacional de La Rioja, el Centro de Investigación e Innovación Tecnológica. y viene a trabajar lo que es la eliminación del SARS-CoV-2 en papeles y en agua que se encuentran contaminados para el consumo humano a través de la técnica de radiación ultravioleta. Es un trabajo súper interesante al cual felicitamos y esperamos que puedan seguir trabajando para brindar nuevas soluciones a esta pandemia que estamos atravesando. Circulación comunitaria, la necesidad de pensar que va a ser una realidad inminente en los próximos días y qué medidas sanitarias se van a tomar con respecto a este tema, nos lo explica Matías Mera Gelma. En esto del coronavirus hay una palabra muy temida por todos que es que la circulación comienza a ser comunitaria. Es decir, que la cantidad de casos no estén planteados en casos donde el gobierno pueda establecer su nexo epidemiológico, sino que la gente se contagie libremente circulando por la ciudad. En este sentido, el jefe de gabinete Juan Luna Corzo dijo hace un par de días la clave no está en si hay circulación comunitaria o no, porque finalmente existirá circulación comunitaria. La clave está en los cambios sanitarios que son necesarios realizar por parte de cada uno de nosotros. Y ahí quizás, empezando a pensar en lo que se viene, está el debate que vamos a empezar a tener, que tener como sociedad. En algún momento nos vamos a empezar a liberar en cuanto a las actividades económicas, en cuanto a las actividades culturales, sociales, familiares. Bueno, en ese marco, ¿cómo nos vamos a comportar? Y a partir de cómo nos vamos a comportar, fundamentalmente, ¿qué nuevos hábitos vamos a incorporar para que este virus, que por el momento no tiene vacuna, que nos expone a un contagio constante, ahí es donde está la clave? La clave estará en lavarse las manos, la distancia obligatoria, respetar lo que tiene que ver con la cantidad de personas dentro de los locales. Una serie de cambios culturales, sociales, que indudablemente nos van a costar mucho, pero que allí está la gran batalla que se viene en relación a esta pandemia, y especialmente a cómo salir, de qué forma y cuándo del aislamiento social preventivo y obligatorio. Son tiempos difíciles en el mundo entero. Tiempos donde lo importante, aunque muchas veces olvidado, hoy es más importante que nunca. En la ULAR trabajamos desde hace mucho tiempo para responder con hechos a las necesidades de nuestra sociedad. Este es el momento de hacerlo. Por eso, nuestro Hospital Escuela y de Clínicas recibe a los pacientes con COVID-19. Allí funciona uno de los 20 laboratorios que detectan el virus en todo el país. 3 y 60 camas ya están disponibles para responder a las situaciones clínicas de estabilización con la tecnología necesaria. Nuestros profesionales de la salud trabajan en la primera línea de fuego, y los y las docentes siguen abocados a la investigación y extensión para atender la problemática sanitaria. La ULAR releva el hambre, el dengue y el coronavirus en la provincia, y la situación de estudiantes que no pudieron regresar a sus hogares por la cuarentena. Organiza la red de voluntarios y voluntarias que fabrican elementos de protección. Se solidariza con quienes más lo necesitan. Coordina acciones con otros organismos para llevar soluciones a toda la provincia. Y propone actividades virtuales para hacer más llevadero el aislamiento, brindando especial atención a adultos y adultas mayores. La distancia social nos interpela y nos desafía. Por eso, la ULAR cumplirá con el calendario académico 2020, con más de 22.000 estudiantes y 1.500 docentes en 5.000 cátedras virtuales. Dictamos las clases y seguimos reforzando los sistemas tecnológicos para garantizar la educación. Mantenemos y cuidamos nuestra institución. Y cuando todo esto pase, volveremos a encontrarnos en nuestra casa. Como muchos colegas, hoy nos encontramos trabajando en este contexto de emergencia sanitaria. Estoy trabajando conjuntamente con mis compañeros no docentes, que son tres. Tienen que hacer atención al bioterio y limpieza y mantenimiento del edificio. Mi propósito o aporte es seguir manteniendo las actividades del dictado de clases de manera virtual en interacción con los alumnos. También seguir manteniendo activos los proyectos de investigación. Me desempeño en el área de cátedra, en donde todos los días, juntos con mis compañeros de servicio, desarrollamos nuestras actividades tomando todas las medidas necesarias para sobrellevar amenamente esta situación que nos está atravesando. Ahora tomamos conciencia del granito de arena que estamos aportando. Un momento en el que nos invita a pensar y a resignificar nuestras prácticas, buscando la posibilidad de hacer presente a la universidad pública. Es muy importante que nos quedemos en el hogar, seguir aportando con el trabajo de todos. Quiero saludar en el Día del Trabajador a todos los compañeros que hoy resignifican su labor, duplicando su esfuerzo y compromiso. Me gustaría agradecer y valorar el sacrificio y esfuerzo de cada uno de los integrantes de esta hermosa familia que es el Hospital de Clínica. En especial a mis hermanos y compañeros no docentes. Un abrazo para todos los compañeros y feliz Día del Trabajador. A todos un muy feliz día. ¡Feliz día! A todas y todos. ¡Feliz día! A todas y todos. Bueno, la crisis surgida a raíz del COVID-19. Ya sea con el testeo de pacientes o el tratamiento o distintas medidas también de extensión, acciones de extensión, solidarias, territoriales. La universidad viene trabajando y mucho. En este caso vamos a escuchar a nuestro compañero Juana Baltroni de Conciencia Riojana que entrevista a una docente investigadora para hablar de este tema. A ver cómo viene trabajando la Angular, tomarnos unos minutos y entender un poco todo lo que se está haciendo. ¿Lo vemos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a Conciencia Riojana en este formato en cuarentena. En la anterior reunión habíamos hablado con Maxi Brown sobre la relación de la cuarentena, del aislamiento, con la tecnología, las redes sociales y todo lo que esta pandemia nos había hecho descubrir, nos había hecho intensificar con respecto a la tecnología. Hoy tenemos una invitada que ya la conocemos, estuvo en el último programa el año pasado de Conciencia Riojana, ella es la doctora María José Cabral, quien está a cargo de, o está en el equipo, del equipo provincial, que tiene que ver con el tema de los testeos y de la capacitación de los médicos para detectar el COVID-19 en los pacientes. Así que les recibimos, ¿qué tal María José? ¿Cómo le va? Bienvenida nuevamente a Conciencia Riojana en este formato en cuarentena. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Juan? Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ustedes, sabemos que está con bastante trabajo, con muy pocas horas que, bueno, que esta pandemia, este control permanente y todo lo que tiene que desarrollar en su labor, así que desde ya muy agradecido por el compromiso que tiene usted, su equipo, y con el permanente trabajo científico de llevar adelante todo lo que está sucediendo. Así que, de mí y de mis compañeros seguramente, desde ya le agradecemos eso. Vamos a empezar preguntándole cómo se trabaja con el Malbran desde La Rioja. ¿Cómo es el trabajo que tiene La Rioja, la provincia, con el Instituto Malbran? Bueno, yo para contarle un poquito, el trabajo en forma conjunta con el Instituto Malbran viene de hace muchos años, no es algo que surgió ahora con la pandemia del coronavirus. Desde el Malbran opera una red nacional, que es la red de virus respiratorio e influenza, donde hay un referente en cada provincia, y yo desde el año 2007 estoy dentro como referente de esta red de virus respiratorio e influenza. Desde el 2007 fui referente en la ciudad de Catamarca. Después me vine a vivir a La Rioja, porque yo soy de acá de La Rioja, a partir del año 2012 y tomé la referencia acá en la provincia de La Rioja. Y la relación o cómo funciona la red es que todos los años se hacen talleres y reuniones en el Instituto Malbran con los referentes nacionales, donde nos capacitan, nos bajan protocolos, todo para el desarrollo de lo que es el diagnóstico de estos virus respiratorios. Además, siempre, una vez al año, ellos nos envían material incógnita para que nosotros procesemos y enviamos resultados, de esa forma ellos nos evalúan. Bien, bien. ¿Qué significa ser referente en este contexto de tanta responsabilidad? ¿Usted estaba preparada para algo así? ¿Se prepara uno? Con respecto a esta pandemia, se podría decir que estaba medianamente preparada, porque yo ya atravesé la pandemia del 2009 con la gripe H1N1. ¿La gripe porcina o gripe H1N1? La gripe porcina, sí, la del año 2009. Entonces, como que ya batallamos contra una pandemia donde hay mucha incertidumbre, se procesan, se trabajan muchísimas horas de trabajo. Digamos que tenemos una cierta experiencia o nos dio una base, ¿sí?, para poder, digamos, afrontar esta pandemia que quizás es un poco más delicada y más intensa que la del 2009. Bien. Y usted también está en el equipo que están capacitando. ¿A quiénes y cómo se nos están capacitando? Porque seguramente no es una capacitación común, ¿no? Sí. Nosotros, como parte del laboratorio, formamos un equipo donde hay una técnica en biogenética que es Ángeles Hispano Cruz, dos bioquímicas residentes en... donde tienen su especialidad en microbiología, que son ex-residentes bioquímicas, que es Eliana Valdés y Jessica Moray. Y después está la bioquímica Elizabeth Vergara, que ella es coordinadora de redes acá en la provincia. Ya hemos formado un grupo y capacitamos a través online o virtual, pero, digamos, formamos parte de las distintas capacitaciones que se están dando en la provincia. Se están dando capacitaciones a grupos de quinesiólogos, de enfermería, de médicos, o sea, cada uno desde su área capacitando al resto del grupo, ¿sí? Nosotros desde nuestra área capacitando lo que es la toma de muestras, cómo es el proceso, qué es lo que hacemos en el laboratorio, entrega de resultados. ¿Cómo manejan el miedo en este contexto de tanta incertidumbre social? Al tener usted una gran responsabilidad, ¿cómo manejan, cómo administran su miedo? ¿Cómo informan a través de lo que se conoce de este virus? ¿Cómo manejan ese tema del miedo? Más o menos hablando con mi grupo de compañeros, o sea, con el equipo que estamos formando, más que miedo por el virus en sí, no lo hemos planteado o ninguna demostró en cuanto a manejar ese tipo de muestras. Más bien fue la presión y la responsabilidad de poner en marcha todo un método diagnóstico para justamente avalar un resultado que iba a ser muy delicado, ¿sí? O sea, más que nada nuestra responsabilidad en el resultado que brindamos y en el servicio que estamos dando. Bien, bien. ¿Qué significa para usted como profesional y para el OULAR, porque sabemos que es docente del OULAR, este aporte científico, académico, social? ¿Qué representa eso? Bueno, más que nada, y creo que las autoridades del OULAR van a coincidir con eso, es el aporte social, ¿sí? El aporte a la sociedad de estar brindando un servicio para dar una respuesta diagnóstica rápida, que el estudio no tenga que viajar, ¿sí? Y de esa forma colaborar o contribuir para el manejo de esta pandemia a nivel local. En cuanto a la parte académica, con las chicas estábamos organizando pequeños videos para poder transmitírselo a los alumnos, sobre todo a los alumnos del área de salud, para capacitarlos de modo virtual de todo el proceso, todo lo que se realiza en el laboratorio, no únicamente en lo que es la detección del virus, sino en todo lo que es la parte de bioseguridad que hay que tener en cuenta para este tipo de virus. Perfecto, perfecto. Bueno, y la última para ir cerrando nuestro encuentro virtual, ¿cómo imagina un escenario a corto plazo de aquí a los meses que vienen? Creo que todo esto va a contribuir y va a sentar bases para que se piense en lo que es la implementación ya de estos laboratorios de complejidad, no tan solo para el diagnóstico, o sea, justamente este año la provincia ha tenido el dengue y además ahora el coronavirus, y estos laboratorios, que son laboratorios de alta complejidad, son muy importantes para el diagnóstico de este tipo de enfermedades. Yo a corto plazo veo como que esto nos va a beneficiar para poder poner en marcha e implementar estos métodos de diagnóstico aquí en la provincia. Perfecto. María José es muy clara como siempre, le agradecemos, yo particularmente le agradezco y que se haya podido tomar un pequeño tiempo para respondernos un par de preguntas con respecto a todo lo que se está haciendo desde el equipo médico que realiza los testeos y lleva adelante la práctica de la política pública de salud. Así que bueno, les deseamos muy agradecidos por el compromiso, por el trabajo, y muchísimas gracias por haber aceptado estos minutos virtuales en Conciencia Riojana, el cual usted ya es la segunda vez que ya nos contactamos y que ya tiene una participación en el trabajo. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a usted, Juan, y lo que necesite, estamos a disposición. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Nos despedimos de esta segunda versión de Conciencia Riojana en Cuarentena y seguramente más adelante, en los días de la semana que viene, vamos a tener otro científico, otro investigador, investigadora, para que nos brinden su mirada con respecto a la situación actual mundial de la pandemia y también de lo que es la cuarentena y el aislamiento. Muchas gracias. Ha llegado el momento musical de este programa con en do mayor versión cuarentena. Les invito a escuchar a Dani Díaz desde Córdoba haciendo Ocean Eyes de Billie Eilish. I've been watching you for some time Can't stop staring on those ocean waves Burning cities and April skies Clifting flares inside those ocean waves Those ocean waves No flame You really know what a make me cry Yeah, but you give me those ocean waves Are scary I'm falling from quite a sky Will you give me those ocean heights Those ocean heights I'll be walking through For one night Lifting fears inside your time and mine A careful creature made friends with time Left her lonely with her time and mine And those ocean heights No fear You really know what will make me cry Will you give me those ocean heights I'm scared I'm never falling from quite a sky Will you give me those ocean heights Those ocean heights No fear You really know what will make me cry Will you give me those ocean heights I'm scared You're really falling from quite a sky You're really falling from quite a sky Will you give me those ocean heights Those ocean heights I've been watching you for some time Can't stop staring at those ocean heights Those ocean heights Can't stop staring at 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 those ocean heights que pueden volver a ver por nuestra página web www.unlartv.com.ar También podemos encontrarnos por las redes sociales, estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, en todas somos Unlar TV. Me despido de ustedes con un abrazo apretado a la distancia, espero que estén muy bien, que pasen de la mejor forma estos días y nos vemos la próxima semana, el miércoles a la 1 de la tarde por esta misma pantalla, la de Canal 9. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!